Finalizada la ocupación de las dependencias de la minera Coyahuasi, llevada a cabo por los trabajadores subcontratados, se constituyó en la planta una delegación de fiscalizadores de las Ceremías de Trabajo, Salud y Minería. Esto con el objetivo de dar respuesta a las demandas que surgieron de la mesa de negociaciones entre las partes relacionadas con aspectos de habitabilidad y seguridad en la faena minera. De esta visita fueron cursadas ocho multas a la compañía minera. Multas que podrá reclamar la empresa dentro del plazo señalado por la ley, ya sea de carácter administrativo o judicial, eso dependerá de la acción de la compañía. Las multas que ascienden a 40 UTM cada una de ellas se deben a variados aspectos. La mantención de los servicios higiénicos en buenas condiciones, no tener los dormitorios con las condiciones de higiene adecuadas, estamos hablando de más de 4.000 metros, por lo tanto las condiciones respecto a la mantención térmica de los sectores era bastante precaria en el sentido de que no tenía los block-out ni tampoco las ventanas y cortinas en buen estado. En cuanto al funcionamiento de las instalaciones mineras, Cerna Geomin constató que las plantas de Ujina y Rosario se encontraban funcionando al 100%. Todos los temas de seguridad estaban cumpliéndose a cabalidad, lo que no pudimos verificar in situ fue el tema de la seguridad personal de los trabajadores porque obviamente no había trabajadores en ese día. Sin embargo, en materia de salud, la visita realizada el día 19 de mayo no fue suficiente para entregar una evaluación. Mi programa de fiscalización en este caso tiene que mantenerse la próxima visita que se hace a la compañía en la semana siguiente y la que sean necesarias porque aquí participan muchas, hay muchos procesos dentro del mismo proceso y por lo tanto para poder hacer una fiscalización integral se requiere de más tiempo. Las autoridades destacaron que la visita inspectiva se realizó con la participación de una comitiva de trabajadores quienes indicaron todos los puntos que a su juicio requerían de mejoramiento de parte de la empresa minera.